Cuando yo empecé solo tenía referentes masculinos y ahora las que vengan en generaciones más nuevas tienen la oportunidad de tener referentes femeninos y yo creo que ahí es el claro ejemplo del avance que estamos teniendo. Todas esas veteranas nos han marcado el camino y esos inicios, nosotros continuamos ese camino y creo que seguirán continuándola por todas esas generaciones más jóvenes que nos preceden. Todas las mejoras que se han hecho en entrenamientos, en nutrición, en descanso, que se haya extrapolado a la parte de las femeninas y que hayan confiado en nosotras, se ha hecho que mejoremos nuestros entrenamientos, que hacer en nuestro día a día, al final es un cúmulo de todo que nos ha hecho estar donde estamos hoy y aún así sigo pensando que nos queda mucho margen de mejora y que las generaciones venideras, pues vienen pisando ya fuerte y vendrán aún mucho más. La ilusión y las ganas que tenemos están presentes desde el primer día. Cuando estamos aquí con la selección pues siempre nos une un mismo objetivo, una misma pasión y eso al final es lo que prevalece por encima de lo que tenemos luego en nuestros clubes. De hecho creo que, si no recuerdo mal, en realidad no nos hemos enfrentado de manera directa, si acaso, un par de veces. Cuando ella estaba en el primer equipo yo todavía no había llegado, pero sí, la verdad que la selección es eso, una oportunidad para jugar con gente de otros clubes que no son el tuyo y sobre todo de jugar con las mejores. Cuando defiendes a tu país te sientes con esa responsabilidad de darlo todo y sobre todo de intentar conseguir la victoria. El fútbol femenino está creciendo mucho y bueno, al final nosotras como deportistas de élite creo que debemos estar acostumbradas a esa presión mediática o esa presión que muchas veces incluso nuestra familia nos mete por querer que consigamos la victoria, pero bueno, creo que tenemos que adaptarnos a eso y centrarnos en lo verdaderamente importante y que es cuando el día de nuestro debut estemos ahí, pues intentar ganar como sea y llevar a España a lo más alto. Somos conscientes de que hay que ir partido a partido, que para llegar a la final primero hay que pasar una serie de fases, pero bueno, creo que también forma parte de ganar y de llegar a la final, el visualizarte dando esos pasos cada día y bueno, al final es un sueño por cumplir, ganar un mundial y claro que te visualizas. Al final como que te aprovechas un poco del talento que te rodea, además del tuyo y bueno, pues al final se acaba potenciando, cuando no sé, no solo en la selección sino en cualquier equipo, cuando juegas con compañeros de mucho nivel, pues al final te haces mejor, cuando entrenas con gente muy capacitada a nivel físico, pues al final tu condición física también mejora. Para mí el talento creo que es algo que tenemos todas las personas en este mundo y creo que es eso que nos hace especial, que nos hace marcar la diferencia a cada uno, pues bueno, en su parcela, en su trabajo, a nosotras en el fútbol las diferencias las marcamos tanto dentro como fuera del campo, creo que es algo con lo que se nace, pero que también necesita del trabajo, del esfuerzo, porque cuando vas creciendo y vas llegando más arriba en la élite, al final son pequeñas diferencias lo que te hace estar o no estar. ¡Gracias!